La peli comienza con nuestros protagonistas, llamado Cedial, que le muestran a su madre unos objetos que crearon con la ayuda de la alquimia. Ella los felicita por sus habilidades, pero unos segundos después cae y muere sin ninguna explicación. Luego de su entierro, Ed menciona que leyó un libro donde dice que se pueden hacer humanos con ayuda de la alquimia, así que planean traerla de vuelta de esa manera. Juntan todos los elementos necesarios y comienzan, pero vemos que se forma un pequeño tornado en el que Al es arrastrado. Unos años después, vemos un chico perseguir a un tipo para quitarle un objeto llamado la piedra filosofal. Este hombre comienza a usar su alquimia para atacar a este chico de todas las maneras posibles, pero para buena suerte este último es ayudado por alguien con armadura. El tipo se sorprende al ver que no hay ninguna persona dentro de ella y que el brazo y la pierna del joven son de metal. Logra reconocer al chico, a quien conocen como el alquimista de acero, y sale huyendo de allí. El chico lo acorrala y se pone a pelear con sus respectivas creaciones, haciendo que al final el objeto se caiga al suelo. Este es recogido por un sujeto llamado el alquimista de fuego, que es un coronel llamado Rey, que utiliza su alquimia y destruye el objeto. El coronel le dice que la piedra filosofal es un objeto único y indestructible, así que concluye que es ser uno falso. Es en ese momento que nos enteramos que ese chico es Ed y que la armadura caminante es Sal. Pero antes de continuar, déjenme presentarles a Honeygain, un programa que les permitirá ganar dinerito extra solamente ejecutándolo en segundo plano. El dinero que ganes no te servirá para comprar un Ferrari o un boleto Elysium, pero tendrás lo suficiente para pagarte Netflix, el Disney+, meter dinero a Fortnite o cualquier juego online. Lo único que tienes que hacer es instalarlo en tu Android, Windows o Mac y dejar corriendo el programa para que esos números sigan aumentando. ¿Y no se robarán mi pack? Y no, no te preocupes lo que no. Lo mejor de todo es que no guardan ni piden acceso a tu información personal, solamente usa tu conexión internet para hacer cosas como recopilar los mejores precios de productos o compararlos. Encima de esto, si se registran usando el código de aquí lo verás, tendrán automáticamente 5 dólares de regalo. Ya saben, no lo piensen más y vayan a descargarlo. Ahora sí, sigamos. Después de esto se llevan a Ed, y ya se queda explicándole a las personas que la alquimia es una ciencia en la que solamente puedan crear cosas que tengan el mismo valor de lo que están usando. ¿El para qué cosa de quién? Como por ejemplo, agua con agua, piedra con piedra, etc. Volviendo con Ed, vemos que este le dice al coronel que quiere encontrar la piedra filosofal para traer de vuelta el cuerpo de su hermano. Pero al coronel le dice que la piedra filosofal no existe y que tan solo es un mito. Luego llega un amigo suyo que es un teniente acompañado del general que está feliz por conocer al alquimista de acero. Y que le dice que le gustaría conocer a su hermano que es el de la armadura. Después cuando Ed está charlando con el teniente, llega una chica llamada Winry que comienza a regañarlo por malograr el brazo metálico que ella le hizo. El general le dice al coronel que presente a Ed y Al con un tipo llamado Showtoker que es conocido por transmutar quimeras. Por otro lado, el tipo que huía de Ed se pone a hablar con tres sujetos raros de nombre Lujuria, Envidia y Gula. Los regaña porque ellos le dieron la piedra filosofal falsa, así que Envidia toma su forma mientras Lujuria lo asesina y Gula se lo come. Ed y los demás son invitados para cenar en la casa del teniente donde Ed tiene una pesadilla sobre el día en el que perdió a su hermano. En este recuerdo vemos que conoció una entidad que dijo ser dios y que le mostró la verdad sobre la transmutación humana. Al parecer Ed lo entendió todo y le pidió que le muestre más, pero la entidad le dijo que con ese peaje solo le alcanzaba para eso y se cobró una pierna debido a la ley de equivalencia de intercambio. Luego vemos que Ed salió de esa dimensión sangrando y que una cosa rara se apareció frente a él. Ed se lamentaba porque no salió como quería y volvió nuevamente para recuperar a su hermano dando en intercambio a su propio brazo. Al día siguiente el teniente se lleva a Ed y los demás con Showtoker que les menciona que quiere hacer una quimera que pueda hablar. Les dice que hizo una hace dos años y que la quimera dijo dos palabras que decían que la dejé morir. Al llegar a su casa conocemos a Showtoker, a su hija de nombre Nina y a su perro Alexander. Showtoker le confiesa a Ed que está preocupado porque no ha tenido buenos resultados en su investigación y le cuenta lo de la quimera de hace dos años que hizo y falleció. Ed le cuenta que solo pudo traer de vuelta al alma de Al y le pregunta si es posible recuperar su cuerpo. Tucker le dice que no tiene sus conocimientos así que lo manda a ver un doctor mientras él hace unas pruebas con Al. Más tarde Ed y Winry van a buscar al doctor que podría tener información de la piedra filosofal y esta última le cuenta que la pequeña Nina prefiere jugar con él más que con los demás. Luego vemos que Tucker hace unas pruebas con Al donde le menciona que sus recuerdos puede que sean inventados e implantados por su hermano. Ed y Winry se bajan del tren para buscar al doctor. Llegan a un hospital y le preguntan si la piedra filosofal existe a lo que él les dice que por su bien se alejen de ella. En ese momento llega Lujuria con la intención de matar al doctor y a pesar de que Ed intenta evitarlo no puede hacer nada para detenerla. Lujuria se marcha dejando al doctor moribundo que antes de morir le da un objeto que sirve para materializar la piedra filosofal y le menciona el laboratorio número 5. Al saber que la piedra filosofal sí existe regresa de inmediato con Al donde vemos que Tucker está muy feliz porque al fin pudo hacer una quimera que habla. Algo anda mal. Tucker se lo muestra y le dice a la quimera que Ed está allí. Ella repite su nombre haciendo que Ed se quede muy sorprendido. Pero su expresión cambia cuando la quimera le dice que quiere jugar con él. Ed va recuerda a la quimera que Tucker hizo hace dos años y se da cuenta que hace dos años también perdió a su esposa. Es aquí que descubrimos que la quimera es la pequeña Nina mezclada con su perro Alexander. Lleno de ira comienza a golpear al doctor hasta casi matarlo, el cual sigue justificándose sin mostrar ninguna gota de arrepentimiento. Aún así la pequeña Nina lo acompaña y lo consuela mientras Ed y Al se lamentan por no haberla podido ayudar. Al día siguiente, cuando Ed está en la biblioteca buscando información, llega el teniente que le ofrece su ayuda para encontrar el laboratorio 5. Ambos solo saben de la existencia de cuatro laboratorios, pero felizmente el general llega y les da información sobre su ubicación. Justo en ese momento reciben un informe sobre unos disturbios que están sucediendo en una ciudad y se dirigen allá. Llegan al lugar donde debería estar el laboratorio 5, pero no encuentran nada. Ed le dice a Al que ya están cerca de encontrar la piedra y que no se rindan, a lo que Al le dice que está mintiendo. Que tal vez su cuerpo ni siquiera exista y que su alma solo son recuerdos falsos implantados por él. Le cuenta lo que Tucker le dijo, que poner el alma de una persona en un objeto es imposible. Que seguro todo eso es un invento y que es posible que ni siquiera sean hermanos. Ambos comienzan a pelear entre sí, así que Winry interviene diciéndole a Al que es un tonto aludar de su hermano. Y termina en la pelea cuando Ed le promete que recuperarán su cuerpo. El teniente que estaba mirando un mapa descubre la ubicación exacta del laboratorio 5. En eso llega Lujuria para matar al teniente porque dice que ya sabe demasiado, pero el teniente logra escapar y buscar un teléfono para llamar al coronel. Una persona que es el mismísimo coronel Roy se la perece, pero lejos de ayudarlo, lo asesina. Él es llamado de emergencia al cuartel donde se encuentra con la compañera del coronel. Le dice que su amigo está muerto y que fue asesinado por el mismísimo Roy. Ed no puede creerlo, pero ella le dice que hubo testigos y que ellos están detenidos por ser sus allegados. También le cuenta que Tucker se fugó del lugar donde estaba encerrado y ya le escapa para detener al coronel e ir al laboratorio 5. Vemos que el coronel se está dirigiendo a dicho laboratorio cuando es detenido por la muerte del teniente. El coronel usa su alquimia e incendia a la chica que quiere arrestarlo, pero ven que no muere ya que se trata de un impostor haciéndose pasar por ella. En eso aparece en Lujuria y Gula que el coronel dice que son humanos artificiales mejor llamados como homúnculos. En eso NVIDIA se transforma en el coronel explicando a los que fue así como el teniente fue asesinado. Los homúnculos se enteran que Tucker ha escapado, así que NVIDIA va a buscarlo mientras Gula se alista para comer a todos. Ed y los demás se preparan para luchar contra NVIDIA, pero Roy es apuñalado cuando se pone al frente de su compañera. Este le dice que vayan detrás de Lujuria, así que Ed la persigue llegando a una especie de laboratorio donde está Tucker. Ed mira que su hermano y Winry fueron atrapados. Este al verlo le pide que se quite el brazo por miedo de su alquimia y luego le muestra la piedra filosofal. Al mirar a su alrededor, Ed se da cuenta de que está en un círculo para transmutar a la piedra. Tucker le dice que es el lugar antes de ser una prisión de guerra y que para transmutarla necesita de varias vidas humanas. Tucker le muestra muchas piedras filosofales que los científicos como el doctor transmutaron y se prepara para matar a Ed. Justo en ese momento llega Lujuria que asesina a Tucker, acompañada del mismísimo general que resultó ser su aliado. Has flipado, eh. Ese dice que quiere usar la piedra para formar un ejército integrado por los soldados más fuertes. Como ya sabe cómo usar las piedras, deja de ser el aliado de Lujuria y procede a ejecutar su plan. Vemos cómo las piedras filosofales van llegando a los humúnculos y cómo comienzan a cobrar vida. El general se acerca a ellos diciéndoles que es su padre para controlarlos, pero es atacado por muchos de ellos y se lo devoran. Estúpido. Pero bueno, los tres humúnculos se marchan de ahí y le ordenan a Gula que se coma todos. Ed llega con los demás, le pide a Al que no deje escapar a ninguna de esas criaturas y a Winry que le ponga su brazo nuevamente. El coronel va tras los humúnculos y comienza a atacarlos con mucha dificultad porque sigue débil. Pero Ed llega justo a tiempo para salvarlo de los ataques de Lujuria. Ella le confiesa que tiene una vida inmortal gracias a una piedra filosofal, pero Ed se da cuenta de que su amigo Envidia no se está regenerando tan rápido como ella. Es aquí que concluye que sus vidas en realidad sí tienen límite y que esa podría ser su última. Creo que el estafador resultó estafado. Envidia trata de escapar cuando escucha eso, pero el coronel Roy le lanza un ataque y muere. Lujuria, bien emperrada, los ataca con todo su poder y está a punto de matar a Ed hasta que llega su hermano a salvarlo. El coronel aprovecha el bug para atacar a Lujuria y le va quitando cada una de sus vidas, vengándose de pasadita por la muerte de su amigo, el teniente. Hiciste lo correcto, Bob. Al final la mata quitándole la piedra filosofal de su pecho y vemos como Gula observa todo y se va. El coronel le entrega la piedra a Ed para que la use, así que va a encontrarse con esa entidad a pesar de que su hermano no quiere. Al llegar le dice que ahora sí vino con el peaje correcto mientras logra ver el cuerpo de su hermano. Ed se prepara para el intercambio, pero al último momento se detiene prometiéndole al cuerpo de Al que regresará por él. Se disculpa con su hermano por no haberlo recuperado, pero ésta le dice que hizo lo correcto porque prefiere quedarse así que perder a su hermano. Y la peli termina con Ed diciéndole al coronel Roy que quiere ayudarlo para que se sepa la verdad en honor de su amigo el teniente y con los tres viajando para encontrar otra forma de recuperar el cuerpo de Al. Y los mejores comentarios van para Dragón 2002, Trijandred, José Villeda, Copérnico, Michael Steven y Joss.